...de bandera nacional. Pero vamos a hablar de otro tema que tiene que ver con todos los peruanos. Ustedes se imaginan, bueno, me encantaría que me respondan, no los voy a poder escuchar, pero ¿cuál es el número de peruanos que ustedes creen que existimos en estos momentos en que estamos vivos, que estamos debidamente registrados en el Perú y en el mundo? ¿Cuántos peruanos hoy tiene el Perú? Es una pregunta interesante. Bueno, se la voy a trasladar a nuestra invitada. Se encuentra con nosotros Carmen Velarde. Ella es directora, jefa nacional de la RENIEC, del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Carmen, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias por estar esta mañana aquí con nosotros. Julio, ¿cómo estás? Muchas gracias. Un saludo afectuoso a los 35.400.000 peruanos que somos tanto a nivel nacional como en el extranjero. Bueno, es increíble. Yo tenía en mente todavía 33 millones de peruanos, que es lo que solemos decir, ¿no? Pero las cifras que nos han compartido, y quiero aprovechar en pedir, por favor, a las imágenes, porque tenemos ahí tres cuadritos que hemos seleccionado respecto de este importante anuncio que nos viene a hacer hoy día Carmen Velarde. Esta es la gráfica de la distribución de los peruanos en el mundo. Exactamente, Julio. Así es. El RENIEC ha elaborado un boletín estadístico de la población al Bicentenario. Es un boletín estadístico que trabaja el crecimiento de la población desde el año 2012 hasta el cierre, que ha sido mayo del 2021, para conocer así cuántos peruanos somos y dónde estamos. Como puedes ver, tenemos casi igual número de hombres como mujeres en nuestra población, y la mayor cantidad de ellos, el 60%, se encuentra ubicado en América Latina, los que han salido hacia el extranjero, que es casi 1.088.000 peruanos que se encuentran fuera. Y a otra parte, el 40%, está en Europa. Ajá. Y esto también es interesante porque aquí prácticamente tenemos un empate entre hombres y mujeres. Esto es una de las características de nuestra población, ¿no? Un poquito, son poquitos miles nada más de mujeres que superan el número de hombres, ¿no? Exactamente. Así vamos. Eso implica que el Perú en sí, en personas, es un país con equidad. Ajá, es un país equitativo. Exactamente. Muy bien. Tenemos otro cuadro, por favor, mostramos el segundo cuadro que también nos ha llamado la atención. Este cuadro tiene que ver con, o se le conoce como la pirámide de la población, ¿no? Y cómo están más o menos distribuidos por grupos de edades. Efectivamente. Y como podemos apreciar, los nacimientos han decrecido también. Hasta hace unos años teníamos más de 700.000 nacimientos. Pues ahora estamos en 400.000. Esto implica que cada vez la población, digamos joven, va a comenzar a envejecer. Pero también vamos a ver que las defunciones están creciendo, sobre todo por la pandemia. Entonces tenemos una población que mayormente es una población joven o adulta joven. Pero, por lo que podemos notar aquí, la parte más ancha, digamos, son la mayor cantidad de personas que se encuentran alrededor de los 15 entre 34 años. Podríamos decir que es la franja donde hay una mayor población de peruanos. Exactamente. Exactamente. Los adolescentes como también la población joven. Ahora, claro, yo decía, si somos casi 36 millones de peruanos, solo votan, o son mayores de edad, 12 millones y un poquito más. Exactamente. Nosotros tenemos un padrón electoral ya cerrado para estas elecciones regionales y municipales con 25 millones de votantes. Generalmente, lo que son los niños, niñas y adolescentes, se encuentran entre los 10 millones. De acuerdo. Entonces hay una proporción casi de 2 a 1, ¿no? Exactamente. Interesante también la distribución de la población. Y tenemos otro cuadro más que queremos mostrar, que este tiene que ver con la población identificada con DNI, que ha puesto, que ha indicado en su DNI, si están dispuestos o no a donar órganos. Esto es muy importante. Esto es muy importante que la población lo conozca. Escogimos este cuadro porque la proporcionalidad nos llama poderosamente la atención, ¿no? Por supuesto que sí. Yo creo que este es el cuadro que nos dice cuán solidarios queremos ser los peruanos o somos también los peruanos. Son solamente 3 millones 300 mil personas que han decidido donar sus órganos en el Documento Nacional de Identidad. Ha venido incrementándose el número de personas que dicen sí, pero necesitamos muchas más personas acompañándonos en este tema. Así que los invito a renovar su Documento Nacional de Identidad y sobre todo a rectificar ese dato. Y cuando te pregunten si quieres donar órganos, tú digas sí, porque es una forma también de salvar a otros peruanos que lo necesitan. Ahora, una persona que en algún momento cuando le hicieron la pregunta dijo que no, ¿cómo puede hacer para que ahora figure que sí? Muy fácil. Él puede solicitar una rectificación de su dato. Cualquier persona, cualquier ciudadano puede pedir alguna rectificación de los datos que tiene su Documento Nacional de Identidad. Por ejemplo, rectificar el domicilio, rectificar también su grado de instrucción. Si antes era secundaria, pues ahora puede poner superior, si efectivamente ya cursó superior. Pero también puede decir, antes yo decía no donar, hoy quiero decir sí. Entonces quisiera rectificar ese dato. ¿Y cómo es el procedimiento? Es un procedimiento bastante sencillo, porque él realiza un pago en el Banco de la Nación y luego simplemente se acerca a Reniek y le dice, Reniek, quiero cambiar, por favor, la posibilidad a donar. Quiero donar. De acuerdo. Eso significa que tendrían que emitirle un nuevo DNI. DNI, exactamente. Exactamente. Bien. Bueno, estos cuadros llaman la atención sin duda. Ya lo saben, somos 35 millones y medio de peruanos registrados con DNI activo vigente. Y además entiendo que en los próximos días ustedes van a hacer público un boletín informativo, importante, estadístico, sobre varios criterios que tienen que ver con el registro de los peruanos en el país. ¿Cuáles son las características? ¿Por qué es tan importante contar con este documento? Mira, es la primera vez que el Reniek ha desarrollado este boletín estadístico, donde, como te comentaba, está la población desde el año 2012 hasta justamente mayo del 2021. Pero lo interesante es que ha sido un trabajo en donde han participado casi todas las áreas del Reniek, desde la oficina de planificación y presupuesto, que ve toda la parte estadística, nuestra oficina de formación ciudadana e identidad, que se ha cargado de la parte de investigación también y elaboración de gran parte del contenido. La oficina de tecnologías con sus bases de datos, las oficinas de registro civiles también. ¿Por qué? Porque en este boletín hemos colocado información por primera vez de todo lo que es la base de datos de Reniek del registro civil, con sus nacimientos, matrimonios y defunciones, y la base de datos del registro único de identificación de personas naturales, que es donde alberga toda la información de quienes tienen un DNI. Así que van a poder encontrar información de los nacimientos, de los matrimonios, las defunciones, cómo vienen creciendo, cómo vienen decreciendo también, y por supuesto, información de dónde habita la población, en qué lugar está mayormente. Esta información es riquísima porque ayuda a las políticas públicas. Cualquier persona que esté postulando, por ejemplo, puede utilizarla mañana para poder obtener información sobre las personas que viven en el lugar al que postula. Y las características de su población, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Así como también sirve muchísimo para todas las autoridades, en los distintos ministerios, en las distintas entidades públicas en las que esté, para que pueda conocer las características de esta población. ¿Y para los investigadores? Sobre todo, porque son ellos quienes van a poder trabajar esta data y decirnos mucho más. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice toda esta información como país? De acuerdo. Y esto es interesante porque entre los temas que usted menciona, refiere, por ejemplo, el registro civil. Y algo que me ha llamado la atención también de este interesante documento que va a ser de libre acceso, es de libre acceso en realidad para todos los peruanos, es la edad a la que las personas ahora se están casando. Veo que pasan los 30 años, ¿no? Exactamente. Es muy interesante ver el promedio de edad que la gente se casa. Los varones lo hacen a los 37 años. Las mujeres lo hacen a los 33 hoy día. ¿Por qué? Tal vez es un tema que, por supuesto, los investigadores, como tú dijiste, los académicos van a querer saber cuáles son las causas. Tal vez estamos dedicando un poco más de tiempo también a nuestra vida, al desarrollo personal y decidimos por el matrimonio después. Pero justamente eso implica también que se reduce el número de hijos que uno tiene. De acuerdo. Eso sería la consecuencia. Por eso se está disminuyendo el número de nacidos al día, ¿no? Y lo que significa que habría que, en las políticas públicas, hacer las prospectivas necesarias para prepararnos para un escenario en el que la población empiece a evolucionar. Ya no tanto jóvenes, sino cada vez más adultos o adultos mayores. Exactamente. Y esa es la riqueza. Te comento que este boletín estadístico lo vamos a lanzar en la Feria Internacional del Libro el próximo 29 de julio. Así que los invitamos para que puedan ustedes estar presentes y conocer un poquito más de esta data. De acuerdo. Una vez que se publique este boletín, en realidad es un bademeco importante de información, ¿cómo podemos acceder a ello? Bueno, como bien tú lo has mencionado, va a ser de libre acceso. Lo vamos a colocar en nuestra página web. Además, el RENIE cuenta también con un sitio dentro de lo que es la web, el gobierno gov.pe, un sitio de datos abiertos. Donde también pueden bajar información y pueden trabajarla si la requieren en Excel o algo para que pueda esto ser utilizado, como bien lo dijiste, por los investigadores, como también por los decisores de políticas públicas, porque sin duda nos va a decir mucho. Recordemos que RENIE, a diferencia del INEI, RENIE tiene una base de datos de todos los peruanos que se encuentran vivos. En tanto uno no haya declarado una defunción, se considera vivo. El INEI hace un censo cada cierto tiempo y luego tiene una metodología de actualización de la información. Lo hace por una metodología determinada de cuántos peruanos podríamos ser. En RENIE siempre vas a tener la información de todos los peruanos vivos y en qué lugar están. Aquí en el Perú, en qué región, en qué provincia, en qué distrito o en qué lugar del mundo se encuentra ese peruano. Por eso la metodología de nuestra data es una metodología de información real. La base de datos es dinámica y todos los días se actualiza con los nuevos nacimientos, como las defunciones que también van haciendo que esas personas se retiren de la lista de RENIE. Muy bien, de acuerdo. Y hay un último anuncio que sí considero importantísimo, que muy pronto se va a dar. Todos, muchos, la gran mayoría o un muy importante número, todavía no la mayoría en realidad, contamos ya con el DNI electrónico. Por eso, entiendo que hay un reto enorme para que en los próximos meses absolutamente todos los peruanos tengamos un DNI electrónico. ¿En qué consiste este esfuerzo que vienen haciendo desde la RENIE? Efectivamente, hasta el momento tenemos ya casi 3 millones de personas con su DNI electrónico y nos interesa a nosotros que toda la población pueda acceder a este documento nacional de identidad. Porque es un documento mucho más seguro. Pero justamente yo acabo de retornar de la ciudad de Ica, en donde hemos podido ver la primera impresora ya descentralizada. ¿Por qué? Porque el DNI electrónico siempre se ha hecho acá en Lima. Pero ahora hemos adquirido 27 impresoras y las estamos colocando en distintos puntos del país para que el DNI se pueda imprimir en el mismo lugar, en la misma localidad, como en este caso en Ica. Estaremos también visitando próximamente la impresora que estamos colocando en Tacna. Tenemos otras 3 que estamos colocando en la región La Libertad. Y poco a poco vamos a ir haciendo que estas impresoras comiencen a funcionar. Pero, ¿por qué un DNI electrónico? El DNI electrónico para las personas mayores de edad cuenta con un chip que permite un certificado digital. Y eso les permite firmar digitalmente cualquier documento. Además, RENIE pone a disposición también el software Refirma, que ayuda a que ellos puedan colocar esta firma digital y verificar otras firmas digitales. Pero, sobre todo, es un documento mucho más seguro, un policarbonato, que incluso tiene una antena, que permite que este documento sea contactless y, por lo tanto, que esos datos puedan ser leídos luego por la administración pública. Porque se encuentran ahí, por ejemplo, las huellas digitales. Las 10 huellas digitales de la persona, lo que ayuda a mejorar su identidad. También, cuando uno imprime el DNI, el DNI se imprime como un láser. No está por encima. Entonces, si uno trata de borrar algún dato para cambiarlo, el documento se va a destruir. Al igual que si trata de modificar el chip. Por lo tanto, trae mucha mayor seguridad para combatir lo que es la usurpación de identidad. ¿Y la trata de personas también? Sobre todo en los niños. Le cuento que tenemos también un DNI electrónico para los niños. Y por qué es importante, y bien lo has dicho, ayuda a combatir la trata de los menores. Porque en el chip van a estar las huellas del tutor, de la persona que le declaró. Así que si un niño mañana está pasando por algún lugar, cruzando alguna frontera interna, como si tratan de sacarlo del país, pues las autoridades van a poder decir, por favor, el DNI electrónico. Y queremos saber si usted efectivamente es su tutor, sí o no, y está autorizado. Y eso se va a poder verificar con los datos que trae el DNI electrónico. Así que vamos a comenzar a entregarlo también a los niños desde que nacen. Ese DNI electrónico para ya no tener más el DNI amarillo y azul. Esperamos hacia el otro año tener ese corte. Siempre uno encuentra algunas dificultades en el camino. Ya estamos colocando nuestras impresoras. Hemos elaborado el software también que conecta nuestra base de datos con estas impresoras. Y ha funcionado bastante bien en ICA. Seguimos viendo todos los detalles, porque hay algunos detalles también que tenemos que arreglar. Desde la carga eléctrica, los cableados necesarios. Y esto hace que a veces el proyecto avance un poquito más lento. Pero sin duda creo que estamos yendo a un buen ritmo para que el Perú tenga pronto este DNI electrónico a la mano. Muy bien. Es un salto tecnológico importantísimo y por la seguridad de todos los peruanos además. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Julio, muchas gracias. Y nuevamente un saludo a toda la ciudadanía. Carmen Velarde, jefa nacional del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil de la RANEC ha estado conversando con nosotros. Breve pausa y volvemos con más información.